¡Fuera, Dios! Recuerdo que en mi vida No es que fuera hoy No hay nadie como a dejar Ni siquiera me encontró No hay nadie como a dejar No hay nadie como a dejar En mi vida de amor No escribimos una opción No hay nadie como a dejar 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 ¡Suscríbete al canal! Algo más, no he explicado cómo se abrirá Y igual de cómo la manera entiende será Y nada es igual a nuestro mar Y la final de las dos Con la final de las cinco noches Te voy a salvar Cuidado en tu estar Cuidado en tu estar Tus odios a reivindicar ¡Van a ver más! ¡Van a ver más! ¡Van a ver más! ¡Van a ver más! ¡No vamos!